HPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Este programa es patrocinado por Centro Quiropráctico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Pues iniciamos con su programa El Reporter Urbano, aquí en el nuevo Super Channel 22, donde usted tiene la oportunidad de expresarnos quejas, denuncias, lo que pase ahí en su colonia. Por fin es viernes, con toda la actitud positiva, como debe de ser. Saludos, porque hoy inician las vacaciones de Semana Santa. Ya salen de clases, hoy inicia el periodo vacacional, ya mañana todo tranquilo, a disfrutar ahí en casa. Si van a salir de vacaciones, pues disfrútenla. Son dos semanas, dos semanas de vacaciones nada más. Regresan hasta en abril, efectivamente, son dos semanas de vacaciones. A disfrutarlas y a disfrutar de su programa El Reporter Urbano con un servidor, Salvador González, quien le atiende a esta hora de la tarde. Son las 12 del mediodía con un minuto. 12 del mediodía con un minuto. Le compartimos información, pero también es muy importante que usted nos brinde su opinión. Centro de mensajes, también vías de comunicación abiertas para usted. Recuerde que el 7822815, 7822815, que es el centro de mensajes y WhatsApp. Usted nos manda mensajes de texto, nos manda fotografía, o nos manda algún video que quiera denunciar alguna inconformidad. Ahí, precisamente, lo puede hacer al centro de mensajes 878, es 878-122-2222. El 7822815, es el teléfono de aquí del estudio, 7822815. También nos puede marcar a este número, platiquemos de alguna problemática que tenga. Mucho gusto, le brindamos la atención que usted demanda. El 7822815, también tenemos páginas de redes sociales, como el Facebook, Super Channel 22, así aparece en su pantalla. Le da like a la página de Facebook, y ahí le actualizan toda la información. Puede comentar las publicaciones del nuevo Super Channel 22. También darle like a las diferentes publicaciones. Y nos puede contactar vía inbox, quien le atiende ahí, precisamente, a los muchachos de redes sociales, ahí en Facebook, e inmediatamente le responden. Si usted quiere hacer alguna denuncia vía inbox o Facebook, Super Channel 22, hágalo. Ahí están pendientes los muchachos de redes sociales. Y en Twitter, Twitter es arroba Super Channel 22. La página de Twitter del nuevo Super Channel 22. También ahí, síganos en esta página. Ahí le aparece toda la información generada en la región norte del estado de Coahuila. La página web, ahí aparece en su pantalla, Super Channel 22.com. Super Channel 22.com es la página web, también para que usted esté al pendiente de esta página y de toda la información. Antes de irnos a los cinco manantiales, también, que tienen presencia con el nuevo Super Channel 22, desde Villa Unión hasta el municipio de Nava. En Nava y Allende, el sistema de cable es Cablevisión, Canal 20 de Cablevisión. Y en Econocable, hoy, precisamente, UNED, aquí en Piedras Negras, también tenemos participación, sobre todo. Le comento que en Villa Unión, Morelos, Zaragoza, ahí el sistema es Telecable. El Telecable, precisamente, en estos municipios de los cinco manantiales. Y por aire, Canal 22.1 en su televisor digital, también en los cinco manantiales, en Piedras Negras. Canal 10 de Cablecom y Canal 81 de UNED, del sistema de cable UNED. Es 81 y 10 de Cablecom, aquí en Piedras Negras. En el sur de Texas, también, sintonizan por aire, Super Channel 22. Saludos a la vecina ciudad de Igua Paz. Es viernes, mucha gente los visita, de compras, negocios, o simplemente de visitar algunos familiares. También, por eso, es muy importante conocer el panorama de los puentes internacionales, el 1, como el 2, como se registra el movimiento vehicular de estos dos cruces internacionales. Les comento, el puente internacional número 1, ahí lo vemos. ¿Hay neblina? Ahí vemos el puente internacional número 1. El panorama, movimiento vehicular, ya hay presencia, sobre todo, el cruce va lento, pero es opción, sin duda, el puente internacional número 1. Siempre buscan los automovilistas cruzar por este cruce internacional. Ahí lo vemos, puente internacional número 1. Hay saturación de este cruce, el puente 1. Y el puente internacional número 2, este que le presta el servicio todo el día, puente internacional número 2, este también luce completamente saturado. Puente internacional número 2, está ahí, precisamente, con esta carga vehicular, para quienes nos escuchan, a través del 96.7, en frecuencia modulada, puente internacional número 2, también presenta importante carga vehicular. La opción, ya usted decidirá si se va por el 1 o por el 2. Hoy no nos visita, precisamente, hoy está el puente ferroviario, completamente despejado. Y nos vamos con información, centro de mensajes. Ya tenemos aquí el centro de mensajes, para que usted nos mande sus WhatsApp. Ahorita les presentamos unas imágenes que me mandan, precisamente, de allá, de donde usted tramita sus placas, del edificio de recaudación. Dice, ya las tenemos. Nos mandan estas fotografías de la gente que va a tramitar sus placas, o algunos negocios de ahí, alrededor de esto. Mire, le ponen el blog. Se me hace que este estacionamiento es del licenciado Jesús Mario Flores, ¿no? Quiero pensar que es de él. Que siempre, al jefe siempre, le apartan el estacionamiento cerca a la entrada principal. Ahí como medida, un blog. ¡Viva México, señores! ¡Qué bárbaros! Ahí está, mire. Es lo que le dice, oye, Chavita, no es posible que aparten los estacionamientos y ahí vemos un blog. Y nada más. Hay lugares. Pero dice, no, yo quiero este. Así es que, ahí te lo encargo. De seguro lo dijo al guardia, ¿no? Bueno, pues ahí nos comentan esa señal precisamente de que no se encontraba en ese momento en su oficina el licenciado Jesús Mario Flores, ¿no? Por eso, ahí está el blog. De seguro le dijo al guardia, ahí te lo encargo. Ahí te encargo el estacionamiento. El guardia dijo, ¿qué le pongo? Lo primero que encontró fue un blog. ¡Qué bárbaro, guardia! ¡No, hombre! Pero bueno, saludos al personal de Recaudación de Rentas. Nos mandan esta fotografía. Gracias, gracias a usted por la confianza y por mandarnos imágenes de estos temas que aquí le tocamos. Y siguen llegándonos más fotografías. Miren nada más esta foto, ¿eh? Como el que dijo a las 7 de la mañana. ¿Cómo dice? Chulada de imagen. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! Miren nada más esta foto. Dice, hola, buenos días, chavita. Un gran saludo. Así quedó nuestro pozo de fuga de agua ya que salió un árbol. ¡No, hombre! ¿Ya la tenemos, Jaciel? Es el ingenio, sin duda, ¿no? ¡Viva México nuevamente, eh! Si para eso nos pintamos solos. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡No, no, no! ¡Le llegó la Navidad, eh! Están esperando que llegue Santa ahí a ese lugar, ¿eh? ¡No, hombre! Es un pinito a quienes nos escuchan a través de la 96.7. Es allá en el ejido Villa de Fuente. Le pusieron una llanta. Ahí, pero en este pozo que quedó le pusieron un pinito de Navidad. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, es ampliación. En la calle es Ampliación Juárez, ¿eh? Dice, chavita, un gran saludo. Así quedó nuestro pozo de fuga de agua ya que salió un árbol de Navidad. No han venido a repararlo. Es en Colonia de Gido Villa de Fuente. Saludos de Doña Rosa. Saludos a Doña Rosa, ¿eh? Saludos, Doña Rosa. ¡Qué bonito! Le quedó el pino, Doña Rosa. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias por sus imágenes! Esto era una fuga de agua potable. Era una fuga de agua potable. La repararon ahí y, miren, dejaron un pozo, pero la gente de ahí dice, no, oye, no nos vamos a quedar con el pozo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para decorarlo, para decorarlo le pusieron un pinito. Y aquí nos mandan, ahora nos mandan un video, Jaciel. Nos mandan un video ahora y ahorita se lo vamos a presentar este video porque en el pie del video dice, buenas tardes. El día de ayer llevé a mis hijos a la macro plaza y me di cuenta del mal uso que hacen de los juegos de discapacitados. Niños de 8 a 13 años más o menos ya hacen conciencia que esos juegos no son para ellos y lo peor es que como se ve en las imágenes los papás hasta empujan los juegos cuando sus hijos están arriba en lugar que les hagan conciencia. Y gracias a usted por mandarnos este video. Gracias por exhibir a estos padres irresponsables. Ahí están, mire, ese es el video que nos mandan. Pues qué mal, ¿no? Estos jueguitos son única y exclusivamente para niños y jóvenes con capacidades diferentes. Por eso está el cajón así grande porque ahí se mete la silla de ruedas y de ahí se pasea el niño y ahí al fondo vemos a más niños utilizando estos juegos cuando no deben de utilizarlos. Qué falta de conciencia y consideración con las personas con capacidades diferentes. Había unas como unas tipo hamacas, ¿verdad? Unas tipo hamacas y en estos, bueno, nos comentaban también de ahí nada más. Mira, ahí vemos a un papá, a un papá que le está dando vuelo a este carrito, a este, perdón, a este juego. Dice, no, tú súbete, mijo, no pasa nada. Y ahí está el papá inconsciente dándole vueltas a su hijo cuando de antemano saben que este es, este jueguito es única y exclusivamente para personas con capacidades diferentes. Pues mal, qué mal por el papá, le ponemos un cero en conducta a este papá. Pues, a ver, padres de familia que van a los jueguitos de la macroplaza, a los jueguitos para niños con capacidades diferentes, hagan conciencia, por favor, no son para sus hijos que están bien físicamente, no. Y yo le comentaba de estas camitas o de este tipo hamacas que eran los columpios para estos niños con capacidades diferentes inmediatamente los destrozaron, eh, todos los destrozaron, qué mal, también para las personas que los malutilizan sobre todo este problema, caray, hombre. Pero bueno, ahí está y gracias a las familias que nos mandan estos videos y estas fotografías exhibiendo a estos padres irresponsables. Buenas tardes, no saben si ya depositaron la tarjeta de 65 y más, todavía no tenemos información de 65 y más, todavía no hay nada, nos comentan. Chavita, dice mi mamá que le gusta tu programa, se llama Pati, mándale saludos, saludos a doña Pati, usted sí sabe de bueno, doña Pati, felicidades, tiene buen gusto, doña Pati, tiene muy buen gusto, saludos, dice, simplemente no tienen educación, ni mucho menos valores, quienes usan los juegos para personas con capacidades, ojalá nunca los necesiten ellos mismos, tiene mucha razón, la señora Mireia, gracias, tiene mucha razón en esto que nos dice en lo último del mensaje, ojalá nunca los necesiten ellos mismos, póngase en los pies de estos jovencitos y ojalá nunca los necesite, dice, buen día Chava, manda un saludo para Julio Rivera Riojas, el albañil de la 24 de agosto que anda bien recio con la pala, saludos a don Julio Rivera Riojas, echarle ganas don Julio, no hay más, buenas tardes, solo para decirles un servicio social, si tendrá alguien unas muletas que nos puedan donar para mi madre que tiene su pie fracturado, sí, sí la teníamos con mucho gusto, se la llevamos, aquí tenemos la dirección, claro que sí, bendecido día, muchas felicidades, saludos a los a los tres, un abrazo, nos saludos, gracias, tenemos llamada, buenas tardes, buenas tardes, bueno, con quien tenemos el gusto, mire, soy la señora Guadalupe Domínguez, la señora Lupita, ¿cómo está doña Lupita? mire, le hablaba, mire, le hablaba acerca de, no sé si nos podía dar usted una cita para unas compañeras y yo sobre el tema de prospera y oportunidades, claro que sí, con mucho gusto doña Lupita, usted nada más me dice cuándo este espacio es de ustedes de 12 del mediodía a 1 de la tarde, usted me dice, ¿sabe qué chavita? tenemos tiempo tal fecha y aquí los esperamos, entonces, este, deje hablar con estas personas, verdad, que sí estamos interesadas, verdad, sobre este problema, ¿quieren venir aquí al programa? sí, creemos, sí, creemos que sería más conveniente, verdad, perfecto, doña Lupita, aquí las esperamos, son bienvenidas, las esperamos con los brazos abiertos, entonces, mire, usted ya nada más, déjeme decirle a estas personas, verdad, programar la cita y ya le hablamos a usted, claro que sí, ok, ok, con mucho gusto, muy amable, que Dios lo bendiga, chavita, igualmente señora, gracias, doña Lupita ahí está con un grupo de amigas, quieren venir al programa, como siempre le hemos comentado, este programa, el reportero urbano en el nuevo Super Channel 22 de 12 del mediodía a 1 de la tarde, es de ustedes que nos ven ahí en las colonias de Piedras Negras, ustedes lo hacen posible, nada más, sin su participación diaria, créame, no seríamos nada, vámonos a un corte, ahorita regresamos. El 80% del comercio mundial se mueve por mar, nosotros tenemos dos océanos, para aprovecharlos al máximo, había que vencer una barrera, la falta de infraestructura, México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad, de este lado se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y de este se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron el de Tuxpan y Altamira, así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país, mover a México, gobierno de la república. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá, Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti, el noticiero de Radio Zócalo, 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Quality in Piedras Negras, un hotel de gran tradición en la ciudad, nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones, alberca externa y chapoteadero, gimnasio, centro de negocios, así como cuatro salones, maderas, terrazas, reforma y república, que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos, Quality in Piedras Negras, ubicados en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador, para reservaciones llame al 878 7830646. Desde ahora, en este 2016, los sábados en tu televisión ya no serán los mismos, porque desde hoy nos apoyaremos los jóvenes de Super Channel 22. La Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Con todo lo que tú necesitas, temas de moda, invitados especiales, reportajes y música, todo a través de Poder Joven Televisión. Conducido por Diego Herrera, Jessica Ibarra, Orlando Medellín, Jazmín Sánchez y Paul Gamos. Así que ya lo sabes, te esperamos este y todos los sábados de una a dos de la tarde por el nuevo Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¡Suscríbete! 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 un evento en la colocación de cofias y brazaletes a los alumnos de enfermería y obstetricia de la Universidad Autónoma de Piedras Negras, ahí estuvimos platicando con muchas familias que ahí llegaron familiares de estos jóvenes profesionistas y ahí se nos acercaron mucha gente, gracias por su amistad, sobre todo por sus buenos deseos hacia un servidor y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a la señora Lorenza Sosa, Guadalupe Gabriela Juárez, estos mire y nos mandan la fotografía, ellos dicen, mire la señora Lorenza Sosa quien estaba a un costado mío del lado izquierdo, ella dice mi familia somos fans número uno del programa El Reporter Urbano, te queremos mucho chavita, que bueno que estás en ese lugar, gracias señora Lorenza y a un costado de mi lado derecho está la hija de la señora Lorenza y la de Rojo es su nieta, son precisamente la familia Sosa de la colonia Los Montesí, exactamente Jaciel, tienes toda la razón, tres generaciones me miran, la señora Lorenza, la primera generación, la segunda generación su hija a un costado y la tercera generación la nieta de Rojo, son las tres generaciones que ven su programa El Reporter Urbano, gracias, ayer me abordaron ahí en el evento este, estuvimos platicando, dicen somos fans número uno de tu programa El Reporter Urbano, enhorabuena, gracias y bueno saludos también a la Beba, allá en la colonia Los Montes, saludos, tenemos llamada, buenas tardes. Buenas tardes chavita. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Doralicia. ¿De dónde me hablas doña Dora? De acá de la Villarreal. Villarreal, ¿qué pasa en Villarreal doña Dora? Este, no se acuerda que vino aquí a la Villarreal, ahí por donde tenía yo un puestecito de tacos en la mañana que... ¿El agua? Sí, del agua. ¿Qué pasó? Pues no han venido. ¿No han ido a arreglar el agua? Ya por ese río ahí. ¿Otra vez? ¿Se acuerda que tomó fotos? Me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien, este, es ahí, es Ampliación Mar Muerto, que es la calle que da a Villarreal, Ampliación Mar Muerto, y la otra cruz de calle es ¿cuál es? Ahí donde está frente a la... Es la que va al City Club. Sí, 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 pero... Este, en el baldío ahí en el Guisache, en frente del Oxxo. Ajá. En frente del Oxxo. Sí. Sí, exactamente, pero ¿qué calle es este, esta que pasa ahí, Héctor? La calle de Villarreal, Reaccionamiento Villarreal, porque es Ampliación Mar Muerto, la que viene de año 2000, Ampliación Mar Muerto, pero la que cruza es este... Y la que va para allá como... Camino a Zaragoza, ¿no? ¿Algo así? No, el City Club. Callejón Zaragoza. Callejón Zaragoza. Bueno, pues esa... O las tinajas. Bueno, con mucho... Mire, ahorita, doña, doña, ¿qué me dijo? Dora Alicia. Doña Dora, permítame tantito, ahorita se lo reportamos. Ok, por favor, porque aparece el río ahí, ya está a ver del agua ahí. Vamos a reportárselo así como lo hace todo un ciudadano, ¿ok? Sí, porque... Perfecto. Como ahí me pongo yo a ver del taquito, ¿ves? Como queda, me afecta mucho ahí. Yo le voy a reportar ahorita ese problema, doña Rosa. Ándale. Gracias. Muchas gracias, ahorita todos los días te vemos. Ándale, usted también sabe de bueno, ¿eh? Sí. Usted también tiene buen gusto. La felicito. Ándale. Gracias. Ándale, le encargo, por favor. Con mucho gusto. ¿Cuál es el teléfono para marcarle a Cimas? Hay un número de atención, 073. ¿Sí? 073. Y lo pasamos directamente al aire para marcarle así como lo hace un ciudadano, este problema de una fuga de agua allá en la colonia Fraccionamiento Villarreal. 073, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Pero ahorita lo atendemos. Dice, buenas tardes. Le reporto que está un camión desde hace seis meses y una camioneta en la calle Mediterráneo, en frente del número 2002 de la colonia Villas del Carmen, en frente del mirador, dice, ya que dicha unidad no funciona y está tirando basura ahí. Nos comentan este problema también de esta situación. Vámonos con información. ¿Ya le había presentado yo a Marquitos? ¿Le había presentado la historia de Marquitos? Marquitos es un niño de 19 años con hidrocefalia. Aparte, él tiene el problema del desvío, de desvío de columna. Y su abuelita nos hizo la invitación a su domicilio porque solicitan una silla de ruedas muy especial. Tengo entendido que ya hay una persona interesada en apoyar a Marquitos. Pero vamos a ver la historia y la entrevista con la señora Rosa María Molina. Pues es que ahora, este, la última inundación, se llevó el carrito, o sea, la sillita de él, y este, pues me la dejó sin llantos. Y este, y pues yo es lo que solicito a ver si me pueden ayudar con una silla para poderlo sentar y darle de comer porque pues está acostadito, pues tengo que ponerle, este, varias almohadas y poner lo mismo, ¿verdad? Que esté sentado bien y este, y darle de comer. ¿Qué tiene él? Hidrocefalia. Hidrocefalia. Él, este, nomás está acostadito, tiene su, su columna desviada. Entonces, él no puede, este, estar bien, o sea, sentarse en una silla de ruedas como, ¿verdad? Que, ¿cómo le diré? De esas sillas normales. Ajá. Un especial. Un especial, o sea, que, que se acueste, que se levante, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo estoy solicitando, sí. Digo, pues sí, ¿verdad? Un alma caritativa que tenga una silla, sí, ¿verdad? Para poder… Nos platica usted que fue al DIF. Sí, fui al DIF. Entonces, me dijeron que, que eso me, o sea, que hubiera… ¿Se hubiera contado con anticipación? Ajá, sí, con anticipación, un mes antes. O sea, y me dijeron que, pues nada más eran para las personas que ya estaban, este, anotadas. ¿Fue también al Club Rotario? Sí. Al Club Rotario también fui y me dijeron que, que no, que ahí no, no tenían sillas, que nada más era para, para puro, o sea, puro… Quiropráctico, sí. Nada más eran, que no había sillas. Y a mí me dijeron, sí, este, venga y traiga al niño. Pero como estaba llueve y llueve, pues yo no lo quise sacar, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Marco Antonio Hernández Aguilar. ¿Cuántos años tiene? Tiene 19 años. Marquitos vive en la Colonia del Suterro y ya hay una persona, que nos comentaban, que tiene la intención de apoyar a Marquitos. Con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con esta persona, allá por el fraccionamiento deportivo, por aquellos rumbos, vive la persona, para ver la oportunidad de apoyar a Marquitos. Buenas tardes. Bueno. Bueno. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Cristian. Ajá. Dígame. Ahorita, te iba a decir que ahorita fuimos a Gutiérrez. ¿Perdón? Ahorita fuimos a Gutiérrez, el nuevo que está acá. Ajá. Y allá ves que ahí está el ponte, el que va así, la avenida de Gutiérrez. Sí. Entonces ahí, ahí métete por el monte y hay unos perros. Ajá. y, que se nos iban a echar encima y yo le dije a mi mamá, dije, vente y... y ella. Y nada, es que veo que el otro perro me sigue a mí. Y le dije, no, mejor vámonos por la avenida. Ajá. Y quisiera que le hablara a la perrera o fuera usted o no sé. ¿En dónde es? No, no me hace la calle ni nada, pero sé que es por ahí por la avenida del puente que está ahí por Gutiérrez y te metes al monte y ahí están los perros. Es el... Es el Gutiérrez que está en... porque hay... acuérdese que hay tres. Es el que está acá enfrente del Otso. Ah, que está rumbo a carretera Acuña. Ajá. Sí. Ahí enfrente, cruzando la avenida Román Cepeda. Sí. ¿Por ahí está el problema? Ajá. Pero nada más que camine... Mire... Todo derecho. Todo derecho. Lo que pasa es que la verdad que sí, híjole, le molestaría ahí con... Si me tiene algún dato, alguna dirección, este... para yo pasárselo a la perrera municipal para que ellos también se ubiquen. Sí le agradecería que me diera alguna dirección. Si la tiene o si la puede conseguir, me vuelve a marcar y le agendamos la visita del Centro de Control Canino. Bueno, lo voy a checar de aquí al domingo y al lunes, ya le hablo. ¿Cómo ve? ¿Nos ponemos de acuerdo? Sí. Órale, pues. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Dice... Eh... Buenas tardes. Le reporto que está un camión, nos comenta. También dice, por acá, a través del... A través del Centro de Mensajes, nos mandan una fotografía. También, nuevamente, es basura, tengo entendido. Si mal no recuerdo, es basura y tablas y todo ello ahí, en estas fotografías. Ahorita, con mucho gusto, la pasamos. Dice, buenos días, chavita. Sí pasó el reporte a los inspectores de los perros en Valle del Norte, porque hasta gallinas tienen y huele muy mal que Txaltepec 2200, Valle del Norte, es que la niña ya ni quiere pasar por ahí, de paso a la escuela porque tiene miedo a que salgan los perros. Entonces, ahorita le marcamos también al señor Gerardo Velázquez y también le vamos a marcar al licenciado Miguel García Figueroa, él es de Catastro, director de Catastro, porque hay información... No se me pare de ahí donde está usted. Hay información sobre los seguros. Ya llegó el billete, para algunos, ¿verdad? Estén pendientes. Ahorita le vamos a marcar a Miguel García Figueroa, de Catastro, y que él confirme e informe de este tema. No se me despegue el televisor, yo me voy a un corte comercial. No le cambie. Ahorita regresamos. ¡Es viernes! El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx-firel. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Para gasolineras. ¡En Gasco! Todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde me alcanza. ¡En Gasco! El mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza. ¡En Gasco! Para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza. ¡Ven a Gasco, donde se genera confianza! ¡En Gasco! No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti, para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Dinámica noventa y cuatro, cinco. ¡Siempre en tus oídos y siempre! ¡En los mejores eventos! ¡Por quinta vez te lleva! A Pal Norte. 15 y 16 de abril. El concierto más esperado del año. Pal Norte 2016. Escucha en todo momento D-945. Estaremos haciendo dinámicas para que puedas ser uno de los ganadores de Pal Norte 2016. Accesos al concierto y viaje redondo en autobús con locutores. Totalmente gratis. El evento del año que no te puedes perder. Pal Norte 2016. 15 y 16 de abril. Parque Fundidora. Monterrey, Nuevo León. D-945. Estación oficial en todo el estado de Coahuila. Piedras Negras. Plaza de las Culturas en Local 3. Ahí se encuentra el centro quiropráctico. Usted puede agendar una cita para algún problema que tenga de columna, problema muscular, lumbalgia, tortícolis, problema, dolores musculares. Aquí en el centro quiropráctico le vamos a atender de una manera responsable y profesional. Expertos en la materia que por años se han dedicado al estudio del cuerpo y de saber cuáles son las partes donde se tiene que, sobre todo, dar el masaje para que usted esté bien. La famosa ciática, también la ciática, el dolor tremendo de la ciática. Aquí se lo atendemos. Ismael Gallo, centro quiropráctico. Y el doctor Juan Antonio González Osorio, centro quiropráctico en Piedras Negras. El teléfono es el 878-78-205-09. ¿Ustedes quieren una cita? Márqueles. 878-78-205-09. Local 3, Plaza de las Culturas en la Colonia González. Ahí se encuentra el mejor y único centro quiropráctico especializado en la materia en Piedras Negras, centro quiropráctico. De aquí nos vamos con más información. Información también con el rector de la Universidad Autónoma de Piedras Negras. Antes tenemos llamada. Antes tenemos llamada. Le agradezco al licenciado Miguel García Figueroa, quien es el director de Catastro en el Ayuntamiento de Piedras Negras. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, chava. Buenas tardes a todos los auditorios. Gracias. Hace algunos días platicábamos sobre el tema de algunos faltantes, tanto en el pago del seguro contra desastres de esta aseguradora de GNP. Y hoy es viernes y nos tiene ya buena respuesta, sobre todo para aquellas familias que están pendientes de este pago, licenciado. Así es, chava. Mira, te informo a los contribuyentes que están ahí esperando el cheque. El día de ayer por la noche recibimos un paquete de 85 cheques que envía la aseguradora GNP para ser entregados a la realidad. Ya estamos trabajando ahorita en el proceso de notificar al contribuyente beneficiario a efecto de que ya pase a las oficinas de aquí de Catastro y pueda hacer o pueda recibir el mismo cheque ya para que lo pueda cobrar. Entonces estamos hablando de 80 y... Hoy son 85 cheques. 85 cheques. Sí, falta una remesa de otros cheques que serán para la próxima semana. Estos 85 cheques corresponden a aquellos contribuyentes que hicieron válido su póliza de seguro en el mes de diciembre y que sufrieron la contingencia de octubre. Ok. Y cheques que por errores ortográficos venían equivocados y estarían pendientes para la próxima semana aquellos cheques de contribuyentes que pagaron su predial y su póliza de seguro en el mes de junio y que la utilizaron en la contingencia del mes de octubre. Perfecto. Licenciado, ¿de qué forma se les notificará a los beneficiarios de estos cheques que acaban de llegar por parte de GNP? Están hablando personal de Catastro vía telefónica con los números que nos proporcionaron al momento de dar de alta su siniestro y aquel que haya cambiado de número o que por alguna situación lo tenga suspendido y pueda estar ahorita escuchando el programa, pues que se eche una vuelta y aquí en Catastro le daremos la información que necesita. Entonces, ¿es a partir de ya? Ya estamos notificándoles. Pueden acudir o pueden esperar la llamada. Vamos a estar el día de hoy. Si es necesario hoy y el día de mañana, estaremos aquí el día de mañana notificando a la gente. Le agradezco la información oportuna que nos acaba de otorgar el licenciado Miguel García Figueroa, director de Catastro en el Ayuntamiento de Piedras Negras. Muchas gracias, Chávez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues ya lo escuchó usted muy bien, el licenciado Miguel García. Llegaron 85 cheques de los faltantes de pago. Así que estén muy pendientes. Si le marcan de presidencia, el número es el 7826666. Si ve el 266, ¡ah, caray! Inmediatamente conteste. ¿Verdad? Porque son del pago de los seguros. Y si usted metió documentación con el número de teléfono y ya no trae el mismo número, acérquese y pregunte si usted está dentro de estos 85 beneficiarios. Y es viernes. ¿Qué tal le caería la feriecita para pasar la coneja tranquilos, no? ¿Imagínese usted? Bueno, pues ahí está la información. ¡Vámonos con más información! Tenemos entrevista con el profesor Javier Martínez Aguirre, el rector de la UAPN, porque el día de ayer hubo imposición de cofias y brazaletes. Así como también hay información importante porque ya se han liberado plazas. Este tema también es muy interesante por parte de esta universidad y muy controversial sobre todo. Ya hay liberación de plazas, así como también nuevos profesionistas. Enhorabuena. Felicidades y esta es la información. Sí, mira, Salvador. La escuela de enfermería, esa escuela de enfermería y obstetricia, data de 1948 y luego 52. O sea que tenemos 70 años de estar en existencia y esperamos seguir muchos más. Forma excelentes enfermeros que están repartidos por todo México y por todo Estados Unidos. Y hoy es una ceremonia muy especial porque es la imposición de brazaletes, cofias y cintas a 276 nuevos alumnos que entran ya al campo de tener la práctica en los hospitales. Ya tenemos todos los reconocimientos, tanto federales como estatales y estamos otra vez, como el primer día, en pie de lucha. La carrera de enfermería es muy simbólica. El uniforme, la cofia, la lámpara, la cuestión de las cintas. La primera cinta es el primer grado, la segunda cinta es cuando ya tienen dos grados. Es su cofia, que es lo primero que les ponen y luego las cintas. Entonces significa el grado de experiencia que van adquiriendo a lo largo de su carrera. Y creo que cuando ya han probado que pueden en la cuestión de la práctica. Sí, ya tenemos la autorización de ciento, aproximadamente 196 plazas nuevas para este año. O sea que todo lo que se hizo todo el pasado, todo lo que tuvimos de lucha, tuvo su fruto y ellos ya están asegurados. Y los que están ahorita entrando a imposición, ya están también practicando en todos los hospitales de la ciudad. O sea que, perdón, están ya sirviendo a la comunidad. Yo pienso que sí, fíjate, agradecerles que confiaron en nosotros y agradecerles que a final de cuentas nosotros teníamos la razón. Y se hizo tal que el señor gobernador en determinado momento intervino y dijo, no señores, esto es así. Una escuela con 70 años de antigüedad no puede estar fallando, no puede ser así. Y ganamos todas las instancias y por esa razón ahorita la Escuela de Enfermería y Obstetricia del Centro Universitario del Norte, Universidad Autónoma de Piedras Negras, está como el primer día. Enhorabuena, muchas felicidades y ahí está el resultado sin duda, ¿eh? Qué bueno por esta casa de estudios y sobre todo por estos jóvenes profesionistas. Y ahí estuvieron acompañándolos los papás orgullosos, los padres de familia, ese orgullo que sienten en el momento que su hijo pasa al frente, que lo nombran. Caray, hombre, se te quiere salir del corazón. Y también para nosotros es importante conocer la opinión de los padres de familia. Y hoy en día platicamos con la señora Lidia, ella es desde el estado de Tabasco, si mal no recuerdo. Hace mucho llegó a Piedras Negras, como todos, como un servidor, que soy de San Luis Potosí, hace mucho llegué a Piedras Negras y aquí estamos chambeando, así la señora Lidia. Y ella, con la intención de darle un mejor modo de vida a su hija, de sacarla adelante, la motivó a que estudiara la carrera de enfermería. Platicamos con ella y orgullosamente nos comparte su opinión. Pues me da mucho gusto y estamos muy contentos porque me está echando muchas ganas de seguir estudiando, para seguirse superando, para ser alguien de la vida, porque es lo que nosotros necesitamos. Pues ella desde muy chiquita empezó con que ella quería estudiar en enfermería. ¿Quieres hacer un doctorado? Esperemos que está empezando y que lo logre. No, somos de Oaxaca, sí. Acá venimos a celebrar por azares del destino, no sé, nos salimos y estamos acá. Es mucha emoción porque está sola conmigo y aún así está echándole muchas ganas para salir adelante. Sí, pues para todos, toda su familia, estamos apoyando para que pueda seguir adelante. Sí, pues es que siempre queremos nosotros, que podemos esperar otra cosa más que darles esto lo mejor para ellos. Pues que la felicito y que le siga echando muchas ganas y que nosotros ahí vamos a estar para apoyarla en lo que ella necesita. Pues ahí está esta madre de familia orgullosa de su hija, de este tema, pues enhorabuena y muchísimas felicidades. Buenos días, Chavita. Dice, en Motores Fasco, el personal de recursos humanos son déspotas y prepotentes hacia el trabajador. Y dice, y no con eso, el del tercer turno es un acosador de primera. Felicidades por tu programa. Me gustaría que le hicieras una entrevista a Leocadio Hernández sobre Fasco, sobre Motores Fasco. Bueno, dice aquí de Motores Fasco que el personal de recursos humanos son déspotas y prepotentes hacia el trabajador. Y no con eso, el del tercer turno es un acosador. O sea, en el tercer turno hay un personal de recursos humanos que es un acosador. ¿Qué opinará su esposa de que el del tercer turno de Motores Fasco es un acosador? Lo están diciendo a través del centro de mensajes de recursos humanos del tercer turno. Bueno, pues caray, hombre. Qué mal, ¿no? Y con mucho gusto, como usted me lo señala, pregúntale a Leocadio qué opina de esto. ¿Por qué? Porque, primero que nada, hay una figura en todas, si no en todas, en la mayoría de las empresas, hay una figura que se llama sindicato. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el sindicato está para proteger los intereses del trabajador. O sea, que si usted me está dando la queja de que en Motores Fasco el personal de recursos humanos son déspotas y prepotentes, y sobre todo el del tercer turno, que es hasta un acosador, lo está manifestando a través del centro de mensajes, ¿qué le dice el sindicato? Para eso está el sindicato, ¿no? Oye, sindicato, tengo este problema con los recursos humanos de la empresa. Pasa esto y esto y esto. Y el sindicato tiene que responder, pero ya se acabaron aquellos sindicatos donde sí, efectivamente, daban la cara por el trabajador. Hoy, ¿qué podemos esperar de estos sindicatos llaneros? Que no sirven más que para hacerle el caldo gordo al líder sindical. Pero preguntamos, con mucho gusto preguntamos, ¿a dónde vamos, Sassiel? Dice, antes, vámonos a un corte comercial. Hay varios mensajes. Ahorita les damos lecturas a todos. También tenemos más información aquí en su programa El Reporter Urbano con un servidor, Salvador González. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir zika. Y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón te toma tres segundos. Debes de pensar en niños y en adultos con responsabilidad. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón te toma tres segundos. No lo debes olvidar. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras Dinámica 94.5 Siempre en tus oídos y siempre en los mejores eventos. Por quinta vez te lleva a Pal Norte 15 y 16 de abril. El concierto más esperado del año. Pal Norte 2016 Escucha en todo momento D 94.5 Estaremos haciendo dinámicas para que puedas ser uno de los ganadores de Pal Norte 2016. Accesos al concierto y viaje redondo en autobús con locutores. Totalmente gratis. El evento del año que no te puedes perder. Pal Norte 2016 15 y 16 de abril Parque Fundidora Monterrey Nuevo León D 94.5 Estación oficial en todo el estado de Coahuila Bien, estamos de regreso con más información en su programa El Reporter Urbano. Bueno, le comento, hay temas que nos dan a conocer a través de Inbox, en la página de Facebook del nuevo Super Channel 22, así como también a través del Centro de Mensajes. Y a quien molestamos es al señor Gerardo Velázquez, a quien le agradecemos también todas las atenciones que brinda a la ciudadanía a través de su programa El Reporter Urbano. Señor Gerardo Velázquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Chavita, ¿tus órdenes? Buenas tardes, señor. A través del Centro de Mensajes nos dan a conocer algunos temas que quiero pensar y competen al departamento que usted representa y ojalá nos pueda echar la mano en ese sentido. A ver, adelante, Chavita, claro, con gusto. Mire, me comentan que hay un, dice, en la calle Mar Muerto, cruce con Mar Mediterráneo, hay un camión abandonado, ahí hay mucha basura acumulada ahí en ese camión, inclusive hasta perros muertos se han ido a tirar ahí. Dice, es casi allá por Villas del Carmen, si mal no recuerdo. Sí, señor. Calle Mar Muerto y Mar Mediterráneo. Sí. Están comentando otra vez precisamente la página de Facebook del Super Channel 22. Sí. ¿Sí tiene, apuntó la dirección de este tema? Mira, ya lo tengo, Chavita, es Mar Muerto, cruz con Mar Mediterráneo. Sí. En Villas del Carmen es un camión abandonado con basura. Ándele, ese mero. Sí. Y también, pasando a otro tema, también nos dicen por acá, dice, Chavita, le reportó esto al señor Gerardo Velásquez de los perros en la calle Valle del Norte, perdón, en la colonia Valle del Norte, es, hay gallinas, huele muy mal, dice, es Quetzaltepec. ¿Cómo se llama la calle, Chavita? La calle se llama Quetzaltepec. 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 Sí. Número 2200. Ajá. En Valle del Norte. Valle, acá por las Argentinas. Ándele por aquella, mero. Ajá, allá nos dábamos con la de Palenca 2222. Exactamente. Ajá. Por aquel rumbo. Dice, es que la niña ya ni quiere pasar por ahí de paso a la escuela porque tiene miedo que salgan los perros, nos comentan. Aquí tienen perros, tienen gallinas y que huele muy feo por ahí, por ese lugar, nos comentan. Perros bravos, sueltos, ¿verdad? Ajá, y gallinas ahí. Perfecto, este, déjame en este instante paso la instrucción vía radio, este, para que vayan ahorita los muchachos y vayan y me notifiquen lo que es, a ver, a ver, a ver, a ver, a investigar ahí de quién es este camión. Ajá. Este, independientemente de dejar la notificación por el retiro inmediato. Sí. Y, asimismo, también ir a la red de Tecaltepec, número 2200, de Mayo del Norte, para que me notifiquen y si yo puedo hablar ahí con las personas, a veces me las pasan vía teléfono. Sí. Este, hablar con el propietario de los perros y hacerles saber, ¿verdad? Y, en caso de que no proceda él a tenerlos encerrados, definitivamente que procederemos, inspectores municipales, con el centro antirrábico para ir a recoger esos animales. Perfecto, señor Gerardo Velázquez, le agradezco. Al contrario, señor, estamos a tus órdenes. Gracias, que tenga buena tarde. Un saludo a tu teleauditorio. Gracias, buenas tardes, saludos. Bueno, pues ahí está el señor Gerardo Velázquez, como le comentaba, usted denuncie. Nosotros nos encargamos de crear ese puente, ese vínculo que usted necesita con cada una de las autoridades. Dice, hola, buenas tardes, tengo un reporte de dos perros rottweilers, grandes, que están encerrados y sin comer, ya están en puro esqueleto. Es en la calle Boulevard de las Flores, en Acoros, en el número 1203, 1203, donde tienen este problema. Dice también, chavita, solo quería preguntarte que si es cierto que la coneja será el 31 de marzo. De este domingo al otro es el día de la coneja. De este domingo que viene al próximo. Nada más chequele ahí las fechas, pero ese es el día indicado. Dice, buen día, quisiera saber si usted tiene consulta en el DIF. O sea, a lo que se refiere, si puedo preguntar algo en el DIF, con mucho gusto, dígame qué necesita del DIF. Y le preguntamos ahí a la directora. Tenemos, sin duda, como siempre se lo hemos comentado, no nada más es de tirar la piedra y esconder la mano, como así lo saben hacer muchos. Que pregonan un programa de denuncia ciudadana, pero al final de cuentas nada más queda ahí, en el archivo, en la lectura de la denuncia. No, no, no. Aquí en el nuevo Super Channel 22, en su programa El Reportero Urbano con un servidor, Salvador González, tenemos una buena relación con las autoridades, con cada una de las dependencias, con los directores de área. Y si usted necesita algo o quiere preguntar algo, inmediatamente nos comunicamos con ellos. Y no lo decimos nada más por decirlo, sino hay hechos. Usted lo ha visto en las diferentes ediciones de su programa El Reportero Urbano, nos comunicamos inmediatamente con ellos, les hacemos saber de la problemática y le buscamos soluciones. Entonces, solamente usted tiene, usted tiene solamente que denunciar. Pero denunciar con una persona responsable y que les dé la cara de frente. ¿Qué fácil sería para mí ponerme una máscara y decir una partería de payasadas? Pues no se vale, ¿no? Jugar con el sentimiento de la ciudadanía, ¿no? Al contrario, hay que darle la cara a la gente de frente y hacerle frente a los problemas. Dice, buenas tardes, claro que sí. Si usted quiere preguntarme algo del DIF, con mucho gusto, con mucho gusto le atendemos. Buenas tardes, le reporto que está un camión desde hace seis meses y una camioneta en la calle Mediterráneo frente al número... Claro, ya se lo reportamos ahorita y ya le van a notificar a esta persona, el propietario de este camión, para que esté pendiente ahí. Y también le agradecería sobre todo, si una vez que vayan a notificar o que retiren el camión, así como me lo denuncia, ojalá y me lo haga saber. Chavita, ya quitaron el camión de este lugar. Dice, buenos días, me puede mandar un saludo para Kevin Ruiz, que está cumpliendo 14 años, por favor. Saludos a Kevin, 14 añotes, Kevin. Bueno, saludos, dice, buenas tardes. Nada más para reportar un bache en frente de la secundaria Salvador Chavarría, Delgado, en el fraccionamiento Villarreal. Y nos mandan fotografías, Aurora. Le voy a poner like a la foto para ubicar la fotografía. Exactamente, ahí está. Esta es la fotografía que nos mandan del fraccionamiento Villarreal. Es una fuga de agua también. Eso es lo que provocan, sin duda, las fugas de agua, ¿no? Los problemas con las vialidades. Y esto nos dicen un bache frente a la escuela, es la secundaria nueva de Villarreal, que es Salvador Chavarría Delgado. Y esta es la fotografía que nos mandan. Allá en el fondo vemos el estanque, este pozo lleno de agua, producto del temporal, se va pasando el tiempo, la fuga de agua se va haciendo más grande. ¿Y qué es lo que hace el agua? Pues busca salida. Y ahí está el estancamiento de esta agua, donde con el tiempo se ha ocasionado un bache en este lugar. Y le repito la dirección. Dice, frente a la escuela secundaria Salvador Chavarría Delgado, en Villarreal. Gracias por su fotografía. Dice, buen día, felicíteme a Héctor Campuzano, que cumple años, por favor. Felicidades, felicidades a Héctor Campuzano. Yo prácticamente me voy, me retiro. Dice, por acá, buenas tardes, Chava. A ver, quería que por favor mandara la perrera en la calle Benito Juárez, avenida Miguel Garza, en la colonia Lázaro Cárdenas. Gracias, hay muchos perros, nos comentan también a través del centro de mensajes. Y un último mensaje, dice, el centro comercial, que dice la persona, yo creo que es el que está frente al rancho de La Penitas. Ahí salen unos perros bien bravos, también nos dicen. Yo me voy, fin de semana, que se la pase excelente. Aparte, la cereza en el pastel, que son el periodo vacacional. Yo los veo el próximo lunes, en punto de las 12 del mediodía. Un servidor, Salvador González, programa El Reportero Urbano, aquí en el nuevo Super Channel 22. Gracias, gracias por permitirnos entrar hasta donde muchos, muchos quisieran, lamentablemente no pueden, mire, hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Muy buenas tardes. Este programa es patrocinado por Centro Quiropráctico. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.